hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la colección de dragon ball con marca este fin de semana acaba la colección con los tres últimos episodios y la película de battle of gods hoy sábado tenemos los episodios 151 y 152 episodios 151 gracias al entrenamiento nupcial de chichi episodio 152 date prisa goku el misterio de la montaña de los cinco elementos y mañana domingo tenemos el capítulo final y la película battle of gods episodio 153 episodio 153 el monte fripán arde una decisión de vida o muerte y la película de dragon ball z battle of gods la película y el episodio 153 se venden juntos presitados con el mismo plástico y por dos euros en total más lo que cueste la prensa claro la película no tiene extras y viene en castellano catalán y hojera 5.1 para los que no hayan visto la serie de dragon ball z les recomiendo que la vean antes de esta peli ya que en la película cuenta hechos que suceden después del final de la serie y nada más aquí acabamos la colección les dejo con todas las portadas que han salido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y 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